Y no es una anécdota, ¿no? No es una anécdota que el gobierno de mi país considere golpista a quien llame a la movilización social contra una ley. Que lo de menos es que sea Aznar quien haya agarrado o hecho ondear esa bandera, ¿no? Lo de menos es que el gobierno, haciendo caricatura de sí mismo, pretenda ponerle unos cuernos de bisonte a Aznar para hacerlo pasar por asaltante del Capitolio, ¿no? Que no se le ha escuchado al señor Aznar instar a que sea asaltado del Congreso de los Diputados, ¿no? Ni siquiera que sea rodeado del Congreso de los Diputados. No, lo serio y lo inquietante es que el gobierno declare que es un acto de golpismo convocar a la sociedad a manifestar por todas las vías democráticas su oposición a una amnistía.